Pán de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Un saludo en gracia y paz en Cristo, Maestro. Hoy en este día el Evangelio nos regala cómo el Señor levanta un paralítico. Ánimo, Hijo, tus pecados son perdonados. Son las palabras que el Señor le dice al levantar a este paralítico de su camino. También nosotros somos levantados con Jesús. Él nos perdona y nos abraza. ¿Y cómo hizo con el paralítico? Lo integra la vida comunitaria y le entrega esa vida de Dios por medio de su Palabra, que su Palabra es vida y salvación. Que en nuestra vida cristiana acojamos ese perdón de Dios que nos ofrece. Acogelo en nuestra vida. Tu fe te ha salvado. Por tu fe también nuestra vida se ilumina y nos invita a vivir ese perdón de Dios. Que nos levanta de nuestras parálisis que a veces tenemos en la vida. Esa camilla representa las parálisis, que es la inseguridad que tenemos, ese pasado que no hemos querido perdonar. Perdónanos a nosotros mismos. Y llegando al sacramento de la reconciliación cuando el Padre nos ha suelto. A veces la gente no celebra la misericordia, sino le celebra la lamentación. Ay, yo no soy capaz de perdonar, no me he podido perdonar. Ya, basta. Ya el sacerdote, el instrumento de Cristo te ha suelto. Cristo mismo te ha perdonado. Ve y obra con misericordia lo que Dios ha hecho en ese sacramento contigo con los demás. Levantate y sigue el camino de la vida para que también sea testimonio de ese amor de Dios que ha sanado y te ha curado. Y que también te invita a sanar y a curar para que seas tú también instrumento de nosotros, instrumento de su amor y de su misericordia. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com